Dime qué harás con él, amor bien velado No se puede devolver si ya lo has usado Dime qué harás con él, amor que tuvimos Solo queda una canción, te quedé lo bonito Te quedas o te vas, adelantas el final Me despido del sabor de tus labios Conducir mi cabriolet, buscando una cabecera Deslizando por tus piernas las manos Cuando yo te conocía, si decía yo no tendría Ahora todo va tan deprisa, pero diciendo es que no sé qué harás con él Amor que te hago, no se puede devolver si ya lo has usado Dime qué harás con él, amor que tuvimos Solo queda una canción, te quedé lo bonito Te quiero curar, regalar la eternidad, ser el sabor de tu enla favor Quiero ser tu hit de estar cantando para ti toda la noche como los días Cuando yo no te conocía, no creía en la mayoría Ahora sé que no me mentía, pero diciendo es que no sé qué harás con él Amor que te he dado, no se puede devolver si ya lo has usado Dime qué harás con él, amor que tuvimos Dime si ibas a volver o qué has arrepentido ¿Te acuerdas de la luna que vivimos? La noche en la que nos conocimos Aquí en tu locos cambió mi destino Pero nunca me arrepentí ¿Te acuerdas de la luna que vivimos? Hoy una igualita ha salido Podrías saberla conmigo Y de paso, explícame qué Amor que te he dado, no se puede devolver Si ya lo has usado, dime qué harás con él Amor que tuvimos Solo queda una canción, te quedé lo bonito Amor que te he dado, no se puede devolver si ya lo has usado Y lo bien que estaría, volver a conocerse En medio del río ¿Dónde? Habla gente Volver a la primera vez que te tuve delante La primera palabra que me dedicaste Qué bonito sería volver Donde nadie vuelve Hicimos jugadores Y empezarnos a conocer Como si nunca lo hubieras Llegado a ver Llegado a vivir Cuando todo estaba bien Cuando me querías ver Mejor a la hora que fuera Cuando todo estaba bien Cuando me querías ver Cuando me querías ver Aunque hiciera mucho frío En la punta de tus pies Me gusta cuando vamos a la playa Vemos el parco con tu suelo a la ventana Venimos el tamaño de las horas Suciamos en la cama todas horas Me gusta cuando me envías café Aunque tú y yo lo tomaste Y nos quedábamos desierto Toda la noche Cada día un amanecer Pero yo nunca lo veo Me quedo soñando contigo Que todos tus besos son de un color diferente Que nunca se repite Cambia constantemente Y empezarnos a conocer Como si nunca lo hubieras Llegado a ver Y quedarnos a vivir Cuando todo estaba bien Cuando me querías ver Fuera la hora que fuera Cuando todo estaba bien Cuando me querías ver Aunque hiciera mucho frío En la punta de tus pies Cuando todo estaba bien Me gusta cuando vamos a la playa Vemos el mar juntos con la ventana Venimos el tamaño de las horas Suciamos en la cama todas horas Me gusta cuando me envías café Aunque tú y yo lo tomaste Y nos quedábamos despiertos Por la noche Me gusta cuando vamos a la playa Me gusta pasear con malas años Me gusta cuando me envías Me gusta cuando me envías Un café todos los días Por la mañana al mediodía Solo pa' que yo sonríe Y tú seguías como sin nada Que te expresaba Mientras yo corría Atrás del amanecer Solo pa' verte Solo pa' verte No apagé una isla desierta Solo pa' verte Solo pa' verte Solo pa' verte Apagué cada estrella del cielo Solo pa' verte Me gusta tanto quererte Y luego todo pa' verte Quiero tenerte delante Respirando tu aire caliente Me gusta tanto tu temperatura Contigo el verano No se acaba nunca Y la noche es menos oscura Entre tanta ternura Y tú seguías sin nada Que te buscaba Mientras yo corría Atrás del amanecer Solo pa' verte Solo pa' verte No apagé una isla desierta Solo pa' verte Solo pa' verte No apagé cada estrella del cielo Solo pa' verte ¡Uh! S Popeye Escoge 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 Y yo soy de mi corazón, solo para verte Y según te escucho a tu voz entre toda la gente Saltaré de cabeza solo, solo para verte Solo para verte, solo para verte No tragué en una isla desierta solo para verte Solo para verte, solo para verte Saltaré de cabeza solo, solo para verte ¿Cómo se cura esta ternura? ¿Cómo se sabe de aquí? ¿Cómo se cura esta ternura? ¿Cómo se sabe de aquí? ¿Cómo se sabe de aquí? Ya tú estás aquí Si hay un sol, no llega a mi mirada Yo te soplo en las nubes que te tapan Y que traigo el color que te haga falta Pa' que el mundo sea más suave y si quieres me quedo contigo Pa' que el mundo sea más suave y si quieres que no estás sola Por eso digo aloha I don't feel alone I don't feel alone Yo no sé dónde voy pero yo me voy contigo Yo no sé dónde voy pero yo conmigo 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 Yo no sé dónde voy pero yo conmigo